Vamos ahora sí a las Acacias, ahí está Juanjo Acevedo, por favor. Bueno, nos acompaña el presidente de Peñarol, Ignacio Rublio. Bueno, Nacho, antes de hablar un poco de todo, me imagino que también de la polémica del partido de ayer, lo que te dejó, ¿qué te deja esto, donde estamos parados ahora? Bueno, gracias por estar acá, por haberlo venido en estos días a filmar y a ver cómo está quedando. Nos deja mucho orgullo, lo primero que le prometimos un poco a los socios cuando nos presentamos a las elecciones era que queríamos este tipo de cosas, dejar al club ordenado económicamente, tenerlo al día, mejorar la infraestructura, que de todos esos viajes de los que hice durante muchísimos años, que a veces la gente se reía, una de las cosas que veía es que el fútbol de la región y del mundo nos había sacado una diferencia enorme a Uruguay y básicamente apoyados en las infraestructuras que cada día tenían más. Hoy cualquier equipo del mundo, ya ni siquiera de ligas grandes, tienen complejos deportivos de 6, 7, 8 canchas. Peñarol está a 4 meses de quedar con 12 canchas propias, cuando durante mil años se entrenó solo con la cancha de los Aromos y alquilando canchas afuera. Y bueno, todo el fútbol de formativas, del femenino, de la captación, ya no podía usar las acacias porque estaba en el que estaba, un abandono generalizado, los vestuarios prácticamente anulados, los baños anulados, y decidimos hacer una obra que la verdad que quedó muy linda, que le agrega un estadio en el medio de la ciudad a Montevideo, que aparte en unos 20 días va a quedar iluminado para transmitir la A y la B, quiere decir que desde acá se va a poder jugar partidos hasta con 9.000 personas en las tribunas, bueno, vestuario nuevo, una cancha de césped sintético que es la mejor del país, y bueno, la verdad que nos da mucho orgullo a los que veníamos desde hace años a las acacias y veíamos lo que era esto, verlo como está hoy nos genera un enorme sentido de pertenencia, faltan detalles, falta toda la pintura del muro exterior, que ahora en estos días se va a hacer una convocatoria a todas las peñas del club a que sean ellos quienes pinten en el exterior de las acacias para darle pertenencia y para que los propios hinchas puedan dejar linda nuestra segunda casa, así que la verdad que mucho orgullo. ¿La idea es que juegue formativas o sobre todo femenino acá? La idea es que de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde aproximadamente la usen todas las disciplinas del club, femenino de primera, femenino de formativas, las formativas de Peñarol cada vez que necesiten o que las canchas de la ciudad deportiva estén muy cargadas por un periodo de lluvia o lo que sea, siempre va a estar la cancha de césped sintético en la ciudad deportiva y la cancha de césped sintético de acá, el primer equipo de Peñarol cuando tenga que hacer algún trabajo el césped sintético. Yo siempre recuerdo y estas son las cosas que la gente no sabe, nosotros fuimos a jugar una semifinal de Sudamericana contra Paranaense, que perdemos con aquel partido en Paranaense y demás, en las que sabíamos que Paranaense tenía cancha de césped sintético. Y la Riera les dijo, no va a ser lo mismo y nosotros tenemos que hacer para pasar a esa semifinal un gol en los primeros 15 minutos. Al Facu Torre al minuto 10, 12 le queda una pelota contra el palo, que él cuando le va a pegar así le pega hacia arriba, y cuando entra el entretiempo dice, la pelota me picó altísimo. Nosotros solo pudimos entrenar para un partido semifinal de Copa Sudamericana, con lo que cuesta llegar, dos horas en el charrúa que lo alquilamos, porque Peñarol no tenía sus propias canchas de césped sintético, porque fue a jugar una semifinal de Sudamericana con dos horas de entrenamiento en césped sintético. Esas eran las ventajas que Peñarol daba, ahora si nos vuelve a tocar eso nos instalaremos una semana a jugar en la cancha de césped sintético en la Ciudad Deportiva o en esta de las Acacias y poder tener más entrenamientos para que en esos pequeños detalles a veces se definen los partidos. Así que acá vamos a estar jugando todas las disciplinas del club hasta eso de las 7 de la tarde y después 7 de la tarde a 11 y media de la noche todos los días se va a alquilar de lunes a viernes y los sábados y domingos de 2 de la tarde o temprano en la mañana hasta la noche alquilarla para ligas universitarias, ligas barriales y demás, que en estos días se han contactado muchísimos pidiendo ya dejarla alquilada todo el año porque es en la ciudad, porque muchas de esas ligas a veces tienen que ir a la ruta 5, a la ruta 1, acá va a haber lugar para 100 autos adentro, quiere decir que venís, la alquilás, te quedás acá adentro, los vestuarios están y después salís desde acá a 4 cuadras de General Flores. Dos cosas más sobre acá, sobre las Acacias, antes de empezar a hacer énfasis en lo que dejó el partido ayer y lo que tiene Peñero en el campeonato. ¿Van a tener otra cancha, no? ¿Otra cancha más? Hay pegada que es para Aufi, ¿no? Sí, cuando miramos las medidas ahí atrás nos daba para hacer otra cancha de medidas reglamentarias de césped natural. Y bueno, a la empresa que contratamos le dijimos que toda la tierra que sacaran de allá la pasaran para ahí, ahora ya se está haciendo la subbase, se va en este momento a empezar a sembrar y las Acacias van a tener dos canchas a diferencia de una. Es decir, acá puede estar arrendada y formativa de Peñarol o Aufi o el femenino estar entrenando en el fondo, que también va a estar iluminada, no para transmisión, pero sí iluminada. Así que no solo que recuperamos la Acacia con la cancha principal, sino que dejamos una segunda cancha de medidas reglamentarias atrás de la tribuna que viene a ser la Olímpica. Así que bueno, seguimos agregando canchas al club, que era lo que necesitaba. Teníamos problemas de convivencia a diario porque todas las categorías decían no tenemos dónde entrenar, tenemos una fortuna de alquiler de canchas por mes que ahora se va a ahorrar y aparte de las Acacias entre alquileres tiene que dejar alrededor de unos 25.000 dólares mensuales de alquileres. Eso va a pagar todo el costo operativo de las Acacias de empleados para esos alquileres, seguridad y demás, luces, todo lo que sea costo operativo y estimamos que al club le tiene que dejar pagándose sola las Acacias con esos alquileres, 10.000, 12.000 dólares libres. Que al inicio se van a reutilizar en seguir haciendo obras en las Acacias y después que ya queden las Acacias como la queríamos tener terminada, ahí lo que se va a pasar es a que ese dinero sea volcada a la caja del club. Bueno, ¿con qué sensación te quedaste del partido ayer? Bueno, primero con dejar pasar las horas para que se te vaya la calentura de que se van tres puntos ahí. La realidad es que yo lo hablaba ayer con gente del cuerpo técnico y demás y si nos hubieses dicho que arrancábamos el campeonato de apertura con 10 puntos de 12, visitando a defensores en su cancha incluido, te lo firmábamos donde fuera. Después que tuvimos para hacer 12 de 12, bueno, la verdad que nos quedamos con un poquito de gusto a poco y de enojo generalizado por cómo se dio y demás, pero bueno, la verdad que venimos haciendo un buen inicio de campeonato, hay que seguir así y bueno, estas cosas son cosas del fútbol. Compañero, los escucha Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol. Hola Nacho, un gusto saludarte. Se te nota calmo, ¿no?, a esta hora de la mañana, de una manera diferente capaz que cuando ayer colocaste un estado de WhatsApp que después borraste y donde volvés a hablar de cuidados, no cuidados, etcétera, etcétera, y algunos consejeros de tu sector también replicaron eso. ¿Por qué esa calma de ahora? Porque entendés que no vale la pena combatir, porque no aporta nada o porque realmente se te bajó el grado de calentura. No, no, combatir voy a combatir siempre porque así es mi forma de ser. Yo peleo por Peñarol y voy a hacer. Los estados los borro siempre cuando los medios los suben, porque ya lo amplifican. Yo siempre digo lo mismo, el estado de WhatsApp para mí es una herramienta que la coloco, cuando sé que la subieron 4 o 5 medios de los grandes, automáticamente la borro. Uno no deja, Roberto, de tener familia, amigo, amigo en el exterior, que no entiendan nada del micromundo del fútbol y a veces te dice, pa, ¿con quién te estás peleando? ¿Qué leo tu estado? Y no entiendo ni lo que pasa en el fútbol uruguayo. Entonces a veces digo, si lo colgué tres horas y ya dio el resultado que queríamos, que era mostrar la disconformidad que teníamos sobre algunas cosas, los borro para que toda la gente que uno tiene fuera del ambiente del fútbol pueda ver fotos de mi nieta o de mi familia y no ver puro estado peleando o lo que fuera, más todas las cosas que a veces subimos de las obras del club. No, estoy sereno porque estamos haciendo un poco todo esto de lo que queríamos, de obras del club al día y demás, y porque arrancamos un buen campeonato que no nos puede permitir descansarnos y que lleva mucho trabajo. Hoy fue la gente del cuerpo técnico a ver a la cuarta o a la tercera hoy temprano y gente de la comisión de fútbol que estaba con ellos nos decía que los ven muy centrados, muy autocríticos, muy conscientes de las virtudes que están teniendo, por suerte tenemos 10 puntos en 12, pero también del montón de cosas que tenemos que mejorar y que ya van cuatro fechas y que hay que empezar a encontrar el equipo y mejorarlas, así que desde ese punto de vista estoy tranquilo. Y después desde el punto de vista de lo que pasó ayer, reafirmo todo lo que puse y es lo que siempre digo, es decir, no es como me dicen a veces en el Ejecutivo que la declaración de H fue una declaración desafortunada, no tuvo nada de desafortunado, ellos están convencidos que están cuidados dentro de los árbitros, fue lo que él declaró textualmente, dijo por algo los llantos no vienen de nuestro lado y vienen desde enfrente, nosotros estamos cuidados, y bueno, en las diferencias de las cosas que pasan en todos los campeonatos, siempre digo lo mismo, nosotros el 2022 fue malo por nosotros, pero si no hubiese sido por el partido ese de la luz, el gol que le anulan, y el de defensor quizás Nacional ni siquiera ganaba de clausura después que venía de una muy mala racha. Y en el 2021 Peñarol tendría que haberlo ganado el campeonato uruguayo por 10 o 15 puntos y no por la espalda del jugador de la luz en la hora. Y todo eso, como se lo he dicho a Nacho Alonso, a Tealdi y al resto de los Ejecutivos, es lo que desde hace mucho tiempo ellos se sienten muy protegidos y muy seguros, tanto así que con una honestidad brutal, como decía Calamaro, la realidad es que terminó diciendo que ellos están cuidados, y nosotros no nos pasa lo mismo, no queremos que nos favorezcan, pero no queremos que nos compliquen. Ya en la primera fecha de esta apertura, en Nacional Liverpool, un querido delegado de Liverpool me escribió a los 40 minutos, me dijo me estoy yendo caminando del Parque Central, así no se puede seguir. El año pasado Deportivo Maldonado, el gerente deportivo poniendo ya entreguenle en la copa que no da para más, ese partido lo ganan con un Orsa que no es, que trazan una línea extrañísima, y bueno, y todas las dudas para ellos siempre son favorecidas para su lado, y las dudas como la de ayer, que podrán haber cuatro interpretaciones de un lado y cuatro interpretaciones del otro, pero cuanto más mirás la jugada, más te das cuenta que a lo sumo es muslo y mano, como mucho, como mucho es muslo y mano, y justo temprano había sido la mano de Federico Valverde en el Madrid contra el Atlético de Madrid, que no la cobran, y bueno, me ocupé, Roberto, en el camino de llamar a algunos árbitros con los que tengo relación de acá y del exterior, les pasé la jugada, que siempre es lo que intento hacer, no talentear, sino asesorarme, y bueno, les pasé la jugada, y te dan un análisis mucho más amplio, te dicen, no necesariamente todas las manos en el área son penal, porque para eso estamos los árbitros, y si vos mirás, me lo explicaban todos los que hablé, la pelota no va hacia ningún jugador defensor, Thiago la termina agarrando, el jugador que está defensor está adelantado, quiere decir que si fuera para él tampoco hubiese incidido, Peñarol ahí está formado el Niña, marcando, es decir, Peñarol lo hubiese despejado, lo hubiese agarrado Thiago, quiere decir que en el caso de que él hubiese interpretado de que no fue muslo y mano, que para nosotros ni siquiera lo es, pero que hubiese interpretado eso, no cambiaba nada la jugada, quiere decir que no había el más mínimo sentido de cobrar ese penal, y nos terminan sacando dos puntos de vuelta, que como digo, para el otro lado nunca son penales, para el otro lado nunca son jugadas dudosas, la mayoría de las veces se chequean a las que son medias increíbles, y de eso es un poco de lo que estamos cansados, y a pesar de mi serenidad voy a seguir peleando contra esas cosas, porque creo que los campeonatos hay que ganarlos dentro de la cancha, y bueno, como pusimos en el logo del campeonato 53, cuando lo hicimos campeonato 53 dentro de la cancha. Te pregunto sobre Omenchenko, ¿hablaste con él? Porque es bueno también saber la descripción que el jugador hizo sobre la jugada. Que no, dice, no, saco el brazo, dice, me toca primero en la pierna, no la toco, la verdad que ayer estaba muy nervioso él, estaba muy triste, después empezó a pedir perdón, medio que ahí lo carají un poco, le digo, bueno, tenés que pedirle perdón a nadie, vos estás haciendo las cosas muy bien, estas cosas son parte del aprendizaje, los errores que puedas tener son parte del aprendizaje, ningún jugador lo hace bien desde el inicio, y él lo está haciendo de forma maravillosa, así que estamos muy orgullosos todos del profesionalismo con el que trabaja, y parte de mi calentura de anoche también es que estas cosas a veces se lo hacen a gurisa y le marcan la carrera cuando claramente o no toca en el brazo, o si lo toca, primero toca en el muslo y está sacando en el brazo, y después esa pelota, si se hubiese desviado en el muslo y en el brazo, no cambia nada la jugada, quiere decir que no hubo ningún sentido en cobrar ese penal, y terminan sacándonos dos puntos por una cosa que para nosotros es absolutamente injusta, y es más, tan injusta es que capaz que todos los programas, hoy yo los miré a ustedes temprano, y bueno, y he hablado con otros periodistas y todos te dicen, nosotros no la vemos clara como para cobrarla, y bueno, todo lo que genera duda siempre termina inclinándose para el mismo lado. Ahora Nacho, ¿no te parece, porque es muy fino el lugar donde estás yendo, yo obviamente que te he visto, te he escuchado, te he entrevistado, sé de tu lucha hace mucho tiempo, y sé de tu bronca con algunas jugadas muy duras, pero en esta acción, ¿no? A ver, ¿no te parece que es demasiado salir a combatir en una jugada que, está bien, vos tenés tu postura, pero hay diferentes interpretaciones, y es como que estás rondando, te lo voy a decir bien clarito Nacho, como la deshonestidad de los árbitros. No, 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 porque nunca dije deshonestidad, eso lo dijiste vos. Como siempre le digo a lo del Tribunal de Ética, a mí llámame 50 veces, yo puedo, hay libertad en este país para opinar. El día que yo diga que un árbitro es honesto, no solo que tengo que ir al Tribunal de Ética, sino que tengo que tener un problema más grande, porque eso no lo puedo probar, y nunca, ya me conocés, Mauro, nunca doy esa, nunca di, se lo dije a Alonso hace poco, el día de ese tuit de uno de los empleados de AUTV, hagan lo que sea, a mí nunca me van a encontrar en Orsa, y hablando mal de alguien, sí me van a encontrar peleando por mi club, todas las batallas que haya para pelear, siempre y cuando sea con respeto. Y es más, cuando algunos formadores de opinión, no ustedes, pero, o algunos, no sé, dicen que cuando nosotros hacemos estas cosas, incentivamos a la violencia, yo no incentivo a la violencia, yo me quejo por lo que le hacen a mi club desde hace un montón de años, y que lo quiero cambiar, y por lo inclinada que veo la AU desde hace un montón de años. Si alguien cree que eso es incentivar a la violencia, yo te podría decir, Mauro, que en un partido que ustedes estén transmitiendo en la Selección Uruguaya, o sea, si se quejan de un arbitraje, como se han quejado, bueno, yo estaría diciendo que ustedes están haciendo de que los hinchas uruguay viajen al exterior a pegarle a un árbitro, no, ustedes están diciendo lo que ven y yo digo lo que veo. Si me llaman al Tribunal de Ética, voy a decir lo mismo, es decir, ¿cuándo se prohibió la libertad de expresión en este país para no decir yo lo que veo y defender a mi club? Eso es diferente de decir acá hay deshonestidad. Yo lo que digo es que los errores desde hace mucho tiempo, no lo sé por qué, siempre que están de la línea fina esa que hay, caen para un lado siempre favoreciendo y para el otro desfavoreciendo. Claro, pero es muy fina la situación, Nacho. Mirá que yo no considero que alguien proteste por algo que entiende que fue perjudicado sea incentivar a la violencia, te lo aclaro porque no tengo esa posición porque estoy totalmente... Mauro, lo he escuchado. No, no, pero está bien, está bien. Lo he escuchado en estos días. He escuchado decir el presidente de Peñarol con sus estados de WhatsApp y con su... genera violencia. Bueno, entonces cada vez que nos quejamos de la actuación de un ministro de la República, estamos haciendo que la gente vaya a la casa a apedrearlo. Claro, pero Nacho, yo ni siquiera voy a eso. Lo escucho casi todos los días en todas las radios. Yo me quejo porque cumplo mi función. Yo no voy, de ninguna manera doy ese paso de decir que estás incendiando la violencia porque toda la vida escuché las protestas por los arbitrajes. Entonces, no pienso eso. Lo que sí vuelvo al tema es la línea muy fina porque vos claramente, o por lo menos acláramelo, vos creés que te perjudicaron pero porque se equivocaron, porque son malos o por otra razón. Mauro, ¿sabés cuál es la línea fina? Que un miembro del Ejecutivo, representante nacional, dijo por algo los llantos vienen de frente y no vienen nuestro, ¿sí? Y dijo, nosotros nos sentimos cuidados. Y nadie el Ejecutivo, se lo dije a Alonso, lo mandó a corregir eso que había dicho, ni lo sancionó, ni hizo absolutamente nada porque tiene una impunidad generalizada que lo hace salir a decir esto. Entonces, ahí no hay línea fina. Ahí fue muy directo lo que dijo. Creo que Alonso aclaró que en esa nota que se había dado en el programa Pasión Tricolor, H se estaba refiriendo a que con el departamento de arbitraje, el fútbol en general, los diferentes equipos, se sentían más cuidados. Esto es la aclaración que hizo él. ¿Te estás riendo de lo que estoy diciendo? Por eso, por eso. Miren la nota y esas son las cosas que yo le digo a Alonso. Se han reído de nosotros muchos años y yo como presidente de Peñarol, el tiempo que me toca estar, capaz que ahora termino a final de año y me voy a descansar con mi familia, con mi nieta, tranquilo de que cumplí el deber para lo que me pusieron los socios, que dar todas las peleas. Pero no se rían más de nosotros porque lo que puse ayer en el Estado, Peñarol es más grande que todos ellos juntos. Entonces, si hoy se siente respaldado por un montón de centros de poder, por los 11 votos de los jugadores, Lugano, los votos de off y demás, Peñarol es más fuerte que todos ellos juntos. Entonces, nosotros vamos a dar la pelea en todos los lugares donde tengamos que dar la pelea. Siempre con respeto, nunca con agresiones, nunca incentivando la violencia, pero sí siendo bien claro de que nos están tomando el pelo con declaraciones como las que dijiste. Es decir, se lo dije a Tealdi hace unos días, por favor no vuelvan a repetir eso. Es decir, escuchen la nota entera y es más, le dice en un momento al periodista partidario, le dijo, no habibimos giles. Entonces, no nos tomen el pelo. Está todo bien que tengan el poder, lo van a ostentar, ganaron la elección por amplia mayoría, pero no nos tomen el pelo porque somos Peñarol y tenemos fuerza como para empujar que las cosas se terminen como las tienen ellos armadas. Nacho, mirá que yo esto, tu postura no la entiendo como una estrategia. Yo soy presidente de Peñarol y está muy buena la defensa que haces. Lo que te pregunto es que si poner todo adentro de la bolsa, por ejemplo, ayer se viraliza a través del delegado de Peñarol una imagen en la que Arezzo va a disputar una pelota dividida con Rossi, no hay penal, y eso fue arriba y entró en el paquete. Recuerdo también en la primera fecha de la apertura una jugada de Federico Pereira con Cándido que también se viraliza y no hay penal. Entonces te digo, cuando se protesta todo, ¿está bueno? Mirá que yo coincido con algunas cosas que viste del año pasado que para mí se pitaron justamente de la manera que no correspondía. ¿Te parece que está bueno meter todo adentro de la bolsa? Nosotros se la preguntó. No, yo creo que voy, separo tu pregunta en dos partes. Creo que cuando protestás todo perdés legitimidad. Cuando protestás hasta lo que no es perdés legitimidad. Entonces se los digo siempre a nuestros delegados, demos la pelea que son. Abel que le baja la pelota a Arezzo de cabeza y Arezzo adelanta la pelota y el jugador se lo lleva puesto. Si no es penal, ¿sabés lo que nos hubiese gustado a nosotros? Por lo menos que la revisen. Porque los otros equipos la revisan todas. Ni siquiera la fueron a revisar. Pero la revisaron, Nacho. La de Ayer la revisaron. No, no, no. No fue el árbitro. No, no, no fue el árbitro. Claro, pero no fue el árbitro porque los que estaban en la cabina de Abar vieron lo mismo. Está, lo que yo veo en otros lados, Martín, es que el árbitro va a revisarlas todas y acá hasta la que el jugador te dice me lleva puesto y Abel que está enfrente dice yo lo veo cuando se lo lleva puesto ni siquiera la van. Pero yo ya ni me viste hablar de esas porque la del final es tan dividida ustedes mismos hoy de mañana unos decían una cosa y otros decían otra. Es decir, nadie te logra decir que se ve un Amaro claramente. A lo sumo es muslo y brazo porque claramente primero está el muslo que la mano. Y si mirás la de Federico Valverde temprano pegan él y después pegan la mano y no la cobran. Entonces a lo que voy es que las las dudosas como fue la del final olvídate la del inicio que a mí no me viste escribir nada. La del final al menos es dudosa y en otros lados no las terminan cobrando y a nosotros siempre nos pasa que las terminan cobrando y perdemos dos puntos que ojalá no lo lamentemos al final del campeonato pero que por lo pronto voy a ir llevando la cuenta que en el 2021 la llevé y que me daba que tendríamos que haber ganado el campeonato al menos por 10 puntos cosa que el propio ejecutivo me dijo todos que lo que pasó en el 2021 no fue normal y siempre les hacía la misma pregunta si no fue normal ¿qué consecuencias hubo? ¿salió Marcelo de León? ¿se cambió la cúpula arbitral? ¿hubo nada? no, no pasó absolutamente nada el miembro de nacional ejecutivo lo repito se rió de todos nosotros no pasó absolutamente nada porque con ellos no pasa absolutamente nada ¿por qué no pasa nada? porque se sienten cuidado Nacho Nacho recién dijiste hace un ratito yo no hablo de la deshonestidad de los árbitros sin embargo tú y otros dirigentes a veces cuando cobran cosas que para tu entender desfavorecieron perjudicaron a tu equipo siempre replican la frase nosotros no estamos cuidados o como para tu entender favorecen al rival dicen están cuidados sin embargo ahí no es hablar entre líneas de deshonestidad en el arbitraje uruguayo no Ana Inés mirá el otro día me mandaron un tuit tuyo del penal que me acuerdo que el Nacho Alonso cuando nos venimos del mundial Uruguay eliminados por Funors ¿no? un penal no me acuerdo el Nacho Alonso me escribe un mensaje que me dice ahora te entiendo el dolor cuando te quejas de estas cosas y hay un tuit tuyo que me la mandaron el otro día que vos decís penalazo una cosa así y bueno te estabas quejando como hincha de Uruguay que eras y cubriendo el mundial pero yo no dije me quejo como hincha de Peñarol que soy yo no dije acá que no hablaba de deshonestidad puede haber yo no lo dije pero tú sí lo dijiste acá yo no hablé nunca de deshonestidad por eso mismo que tú hablaste que no hablaba de deshonestidad yo no dije yo no lo dije por eso yo citaba una frase que tú dijiste en vivo acá yo no hablo Ana Inés recién me dijo Mauro estás hablando de deshonestidad yo le dije decime cuándo yo usé la palabra deshonestidad por eso mismo yo te dije eso vos dijiste que no hablabas de deshonestidad sin embargo al citar esa frase nosotros no nos sentimos cuidados otros equipos están cuidados entre líneas a mi entender estás hablando de deshonestidad pero eso es a tu entender a mi entender no estoy hablando de que en el momento de la toma de decisión siempre inclinan la balanza para un lado se ve que los errores humanos se inclinan para hacia un lugar a tu entender ¿entendés eso? yo entiendo que los errores humanos siempre es más fácil inclinarlos para un lado que para el otro de Aldi que estuvo adentro todo este tiempo en la UF ¿cree que Nacional está cuidado? sobre Gastón lo mismo que le dije a él en la reunión ojalá la gente de Peñarol en algún momento valore los cuatro años que Gastón tuvo ahí que fueron de muchísimo laburo intentando cambiar cosas que están muy mal hace años que no se van a cambiar de la noche para mañana y lo mismo que le dije a él creo que cometió un error político grande en que su club se alineó atrás de una batalla que Peñarol tendría que haber dado hace muchos años que quizás nos pueda cortar cara pero que la vamos a dar igual y que ese fue su error político y que ese error político es muy grande como para después continuar en su cargo porque porque el miembro que nos tiene que defender ahí en algunas cosas quedó un poco expuesto en esta batalla política que se hizo soy de los que valora todos los días los cuatro años de Gastón de todas las cosas que hizo bien creo que en cierta manera él tendría que haber peleado otras batallas mucho más fuerte porque por más que todos sabemos Martín que los neutrales del ejecutivo son neutrales y bla 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 y demás está bien que Gastón responda a la AUF y haya trabajado en muchos temas grandes de la AUF y en las vacunas en la pandemia y demás pero ahí lo ponemos a cuidar a Peñarol como en otros lados cuidan a sus clubes entonces esa es mi única discrepancia con él siempre valorando el trabajo que ha tenido estos cuatro años que ha sido muy grande y que yo al menos del 2000 a esta parte no había visto un representante en el ejecutivo dedicar las horas que él dedicó sabés que acá en tu discurso no queda claro si lo vas a respaldar a Gastón para que continúe en el ejecutivo y también te pregunto si admitirías un ejecutivo porque vos decís representan a Peñarol representan a Nacional donde no haya un representante de Peñarol yo le dije a Gastón que para mí él tiene que salir un tiempo porque porque es muy difícil el año que vamos a tener de pelea porque vamos a tener un año de pelea porque ya está más que claro que así lo vamos a tener y es muy difícil que eso pase si él para el para el hincha de Peñarol en general no quedó bien parado de esta pelea quizás por error de él quizás por errores nuestros por lo que haya sido pero es un dato de la realidad que en general el hincha de Peñarol de todo esto no salió conforme entonces yo no puedo encarar un año en el que voy a pelear sin tener un miembro adentro del Ejecutivo que quiera dar la misma pelea que damos nosotros eso fue lo que le dije y por eso le dije que iba a proponer el lunes que bueno que él tomara un retiro por un tiempo del Ejecutivo intentar poner a alguien aunque sea momentáneo por este año que va a ser convulsionado que pueda tender lazos pero que a la vez pueda empezar a ver cómo damos vuelta a estas situaciones que para nosotros son muy desfavorables y después creo que con el tiempo como todas las cosas a la vida cuando las aguas bajen mucha gente va a ver las cosas buenas de Gastón que quizá hoy algunos hinchas de Peñarol no las están viendo bien Nacional pone a Balbi ¿a quién vas a poner vos? bueno hay varios nombres ahí para proponerle Alonso yo lo que quiero es proponerle varios nombres nombres que que tienen probada trayectoria nombres que 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 es muy difícil decirles que no porque son gente conciliadora que tienen todos los lugares donde Alonso tiene sus centros de poder contacto directo para que Alonso no sienta que ahí adentro va a haber un enemigo y que Peñarol lo que va a intentar es sin romper nada pelear por por sus intereses y bueno después Alonso decidirá pero lo que no quiero es ponerle un candidato que sea muy fácil para él decirme mirá no te lo voy a llevar porque no sé porque es una persona muy conflictiva entonces con los nombres que le voy a proponer no tiene forma de decirme que no y si después dice mirá Peñarol no va a tener su lugar en ejecutivo se lo voy a dar a la SAD y le digo pero para qué objeción tenés a estos candidatos que te estoy presentando bueno después lo que le voy a terminar diciendo era claro que vos no querías a Peñarol en ejecutivo y por eso no nos diste nuestro lugar esos nombres hay tres o cuatro que no se han filtrado Barrera Ricardo Escaglia además si se han filtrado y siguen esos 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 lineamientos es decir Escaglia con muy buena relación en Conmebol con Domínguez con muy buena relación con Lugano en la Mutual o en los jugadores 15 años delegado de Peñarol vicepresidente de AUF Barrera bueno con relación personal con Nacho Alonso presidente de Peñarol fue quien impulsó a Nacho Alonso junto con Decurnex en su momento para que llegara ahí a la AUF pero quiere Barrera entonces creo que son hombres a los que y bueno eso queda entre Barrera y yo que tenemos lindas charlas largas los dos sobre la vida y los momentos y la paz en la que está viviendo y demás y que uno lo llama a su deber peñarolense y bueno y ahí dialogamos largo el otro día estaba en la barra el Chuy le digo Jorge llevamos 40 minutos de charla me van a matar mis amigos acá y mi familia así que esas quedan entre él y yo si vos estás proponiendo nombres de peso más los que te reservas y Alonso te dice no y da ese lugar a la SAD porque si no parece no entrar todos los que tienen que representar al ejecutivo y la SAD dice que le prometieron un lugar ¿qué haces? porque estás en una posición combativa y va a romper una tradición histórica no, yo no estoy en una posición combativa estoy defendiendo a mi club que es para lo que los socios me pusieron acá pelear por mi club entonces yo lo que le voy a decir está rompiendo está rompiendo una tradición histórica en los ejecutivos del AUF histórico o no estuvieron los dos grandes o estuvieron los dos ¿se entiende? a no ser un tiempo en el que por ejemplo un cuadro decidió irse pero después retornó uno de los dos grandes pidiendo su miembro ejecutivo y el presidente de la AUD diciéndole acepto a Nacional porque me votó y no a ustedes porque no me votaron que lo haga es decir Peñarol va a seguir mucho más tiempo es decir Peñarol va a ser eterno y el mandato Alonso no así que vamos a dar las peleas de los lugares que las podamos dar yo no creo que ni a Alonso Alonso no le conviene no contar con Peñarol porque hay cuatro años por delante ni a Peñarol a través tuyo Nacho le conviene tampoco llegar a ese límite a esa situación lo que te pregunto es en tus diálogos con Nacho Alonso que sé que los tenés le seguís pidiendo las mismas cosas hay algo que de tus reclamos que en el caso de que vos coloques a tu hombre o al hombre que acepte Nacho Alonso sabes que este nuevo gobierno te lo va a dar o no hay nada de eso bueno le tengo respeto y ahí nos tenemos hasta cierto cariño el último diálogo no terminó muy bien con uno de sus periodistas de AUTV que la verdad que no le hablé muy bien y le dije dejá que paralos porque esto va a terminar mal es decir que digan lo que quieran pero que no mientan es decir si la Zacacia costó un millón de dólares Peñarol puso el millón de dólares si te pedimos 140 mil dólares hace un año y no nos los aprobaron y somos Peñarol a los clubes históricos del fútbol uruguayo que ahora estamos del otro lado de la grieta mirá las selecciones uruguayas Mauro las que ustedes relatan y se sienten tan orgullosos las vas a ver que están casi todas en un 90 95 98% conformada por jugadores que nosotros producimos y son a los que no nos dan los fondos AUF es decir todos van para los clubes que son SAD o la gran mayoría van para los clubes que son SAD para hablar con la verdad nosotros casi un año llevamos pedido 140 mil dólares de un millón que costó esto ya el millón lo pusimos es decir a los sumos nos darían el 14% que le estamos agregando un estadio al fútbol uruguayo y todavía ni nos lo han aprobado ni nos lo han dado entonces tener que que leer que un periodista que trabaja en AUTV al que Peñarol como miembro de la AUF le paga parte de su sueldo o de su viático porque me dice Alonso que no ganan sueldos que ganan algunas presencias lo que vos quieras una parte se la paga Peñarol que mienta sobre Peñarol es lo que le dije en la última charla es decir Nacho paralos porque ya ganaste la elección y no sigan con lío con Peñarol porque va a terminar mal y bueno no terminamos muy bien esa charla así que ahora voy a dejar 4 o 5 días que bajen las aguas y después volveré a hablar con Nacho con el que vuelvo a decir siempre me ha movido el respeto con él él sabe que yo estoy acá solo para defender a mi club yo no quiero cargo South no quiero con Mebol no quiero FIFA dejen grabado todo esto no me van a ver yo lo que quiero cuando termine el periodo de Peñarol volverme con mi familia volver a la tribuna a ver a Peñarol irme al campo yo no nací para otra cosa que sea para para apoyar a Peñarol entonces como le digo yo me voy a pelear con todos ustedes porque nunca le voy a pedir un cargo en algún lugar porque no lo necesito bien te vamos a despedir Nacho dejamos ahí a Juanjo para que cierre la nota solamente decime si o no porque no tengo más tiempo Tealdi sale ya del ejecutivo sale mañana del ejecutivo o se queda hasta que termine el periodo de formación del ejecutivo eso se lo vamos a comunicar a Tealdi antes de la opinión pública que es el respeto que le tengo a Gastón por su trabajo dale gracias Juanjo bueno para cerrar el periodo de pases pasó hace poco o sea fue de muchísimo trabajo de Peñarol y le viene dando rédito ¿faltó algo? ahora que lo miras ¿faltó algo? ¿faltó alguna cosita más? ¿hablaste con Alfredo? mirá con el diario del lunes vamos a hablar en plata Rac Coelho una bruta pareja Menose un buen suplente los gurises del club Agustín da Silveira Pablo López eran buenos reemplazos Agustín da Silveira vino a hablarme unos días antes me pidió especialmente por algunos temas personales que tenía y demás que necesitaba empezar a jugar para ocupar su cabeza y que necesitaba salir lo intenté convencer de que se quedara intenté Benguechea hizo lo mismo y Agustín me dijo que por favor lo dejáramos salir un año y bueno si un jugador no deliberadamente no quiere quedarse y aparte te lo argumenta fue por lo que salió no porque lo sacáramos hoy estaba el profe Barriel viendo formativa él sabe que lo de ahí abajo para subir nosotros estábamos seguros de la saga que teníamos Coelho lo viene haciendo muy bien que fue lo que fuimos a buscar y el resto creemos después si hay lesiones y cosas y como Menosia ahora puede estar bajo después va a estar alto porque aparte es un jugador que él se tiene mucha confianza y nosotros se la tenemos también y lo vamos a respaldar a morir porque aparte de esos tipos que suman en el arco que es lo que me preguntás Juanjo también la duda es si traíamos o no la realidad es que los hinchas de Peñarol nos fuimos de un clásico de verano festejando porque Tiago le atajó un penal a Pereiro sumamos tres puntos y no uno contra Boston River porque Tiago atajó un penal también creo que a Novik y ayer tapó cuatro pelotas bárbaras va a cometer errores seguro vamos a perder algún punto por culpa de Tiago seguro porque porque el arquero el Real Madrid y el Liverpool el otro día que van a ser los más cotizados del mundo cometieron 20 errores en un solo partido en el nivel más alto entonces lo que le he dicho siempre a Tiago vos tenés tranquilidad que si decidimos que vos John Alima y Randall fueran los arqueros es porque la confianza te la da el club si en algún momento tenés una mala tarde nosotros vamos a salir a respaldarte gracias a Dios ahora ya ayer nos dio un punto que casi eran tres y contra Boston River nos dio tres cuando perdamos algún punto con Tiago como se pierden por todos los arqueros del mundo los que querían otro arquero van a escribir no tendrías que dejar a Tiago y nosotros vamos a escribirle Tiago es el arquero que nos representa muy bien Ignacio Rublio pasaba con nosotros entonces acá de las acasias mostrando esta nueva obra de Peñarol muchas gracias Juanjo gracias Nacho también nos tenemos que ir a la pausa a la pausa